¿Qué onda gente? Por Teología, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy tenemos unos guantes que probablemente cuando estén viendo este video ya los estrené, pero tengo unas ganas de usarlos. La verdad es que se ven muy pero muy bien, me han dado maravillas de estos guantes. Ahora vamos a ver si es cierto. Estamos hablando de los Elite Sport Neo Aqua. También tiene su versión Neo Black, que tiene su palma normal, no su palma para agua. Y bueno, estos guantes la verdad es que se ven bastante bien, bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrado Elite, porque si ustedes saben, la línea de guantes de Elite es muy parecida. No en colores, pero estéticamente en la forma del guante, hablando de muñequera, hablando de cortes, son parecidos. Y viene rotundamente con un cambio con este guante. La verdad es que ya se venía anunciando desde hace mucho tiempo. Y de hecho, estamos atrasados en las reviews, pero saben que nos interesa hacer las mejores, no las primeras. Vamos a revisar lo que vendría siendo las características del guante y las sensaciones. Porque el grip, digo, sabemos que el grip de Elite es bueno y ya los estaremos probando en cancha. Así que síguenme en Instagram como arroba porterología. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y cheques los demás videos para que veas que, bueno, vamos cada día mejorando. Y sobre todo, que lo hacemos constante. Hacemos, o bueno, tratamos de hacer siempre un video a la semana. Siempre lo anunciamos vía Instagram el día que será y el guante que tocará o qué temática estaremos viendo en el video. Ahora sí, sin más, vamos a checarlos aquí a la mesa. ¡Suscríbete al canal! Listo, vamos a platicar un poco de lo que vendría siendo los Elite Neo Aquaya en la mesa. Podemos empezar hablando por la bolsa, por el packaging, que es la típica de Elite Sport. No cambian absolutamente nada, bastante buena, genérica, normal. Pasando a la parte del dorso del guante, me llevé una grata sorpresa porque el guante no es tan ligero como pensé. El dorso es bastante grueso, incluso, les enseño, si estás en un lugar de frío, creo que te podría ayudar un montón porque es bastante grueso y bastante, o sea, que mantiene bien el calor dentro de la mano. Ahora hay que ver si sudas mucho. Bueno, eso ya será un tema de la Playtest. Viene montado el neopreno desde la punta del guante hasta los dedos y existen injerciones de silicona en la parte del dorso, bastante ligeras. En los dedos tenemos estas partes que supongo que son para el despeje de puños y los dedos rodeados, la gran mayoría, por lo menos tres de los cinco, rodeados por látex natural que ya platicaremos de él ahorita. En la muñequera nos podemos ver que mejora bastante Elite en sus muñequeras. A mí no me encantan las de Elite. Esta mejora tiene un... no llega a ser licra, pero es tela bastante elástica. Incluso tiene un hoyito para meter la mano. Ahora, la correa no me encantó. Es bastante gruesa y es de dos vueltas, no es elástica. Sin embargo, el soporte no es muy importante, por lo tanto, yo sí recomendaría un vendaje porque a pesar de que sí es doble vuelta, no es elástica y no te permite personalizar tu ajuste. Por lo tanto, el ajuste no me acaba de convencer. Sin embargo, la muñequera me parece mucho mejor a lo que venía teniendo Elite Sport en sus modelos anteriores. Pasando a lo que sería la palma, tenemos la palma gama alta de Elite Sport con muchísima más porosidad para que el guante transpire mucho más y el grip en el agua sea mucho mejor. Por esto, este es el Elite Neo Aqua. Hasta donde sé, yo he probado los Aqua H de Elite y la palma para agua es muy, muy, muy buena. Por lo tanto, creo que ahí estaría peleando con lo que sería la X2 de Reus e incluso la Aqua Grip de Ulsport. Por lo tanto, ahí, ojo con eso. Me gusta que la palma llegue un poquito más abajo de lo normal. Por lo tanto, tienes una partecita de palma extendida porque generalmente la mano acaba justo donde dice Elite Sport. Platicando un poco sobre lo que creo que es también la estrella del guante, es el corte. Tenemos un corte híbrido entre lo que es Roll Finger y corte negativo, me parece, o flat. Porque aquí tenemos las costuras por de fuera, en cambio acá tenemos las costuras por dentro. Tenemos estos dos dedos envueltos. De hecho, es parecido a lo que tiene Nike de este lado. Lo podemos ver en su versión anterior. Llega a parecerse un poquito. Bueno, creo que Elite lo hace incluso verse mucho mejor. Tiene sus zonas de ventilación de este lado, de este lado, de este lado y de este lado. Por lo que supongo que la ventilación tampoco será un problema. Por lo que compensará el grueso del dorso. Ahora, si nos ponemos a platicar un poco sobre lo que es el precio. Este guante lo pueden encontrar en Keeper Store, ahí en Guadalajara. Me parece que también en Alone and Insane. Y en Uno Keeper Shop, que son las que más recomiendo yo. También está Arcon Cero, que es la tienda oficial de Elite, me parece. Está en unos $1,850 pesos aproximadamente sin envío. El precio no es nada barato. Sin embargo, tampoco es nada del otro mundo caro. Por lo que creo que es algo bastante, bastante justo por la calidad del guante. Se ve que está fabricado muy minuciosamente. Los cortes, los detalles están muy bien hechos. Ya saben que la calidad de Elite nunca ha sido a cuestionar. Es buen precio para lo que vendría siendo el guante. Por lo tanto, es una buena opción de compra. Ahora, yo creo que todo eso se irá reforzando más conforme los vaya probando. Que incluso será una ganga comprar estos guantes a ese precio. Por lo que parecen ser muy, muy buenos. Pero eso lo dejaremos para la Playtest. Esténse atentos a mi Instagram porque los estaré usando muy pronto. El día que estoy grabando esto, mañana los estreno. Tengo muchas, muchas ganas de ya usarlos. Y agradecer a Elite Sport por enviarnos todos estos guantes. Bueno, sin más, esto es todo. Hablando un poco ya sobre el guante, las conclusiones. Creo que, como les comenté, es una buena opción de compra. La verdad es que se ve muy bien. Pero habrá que probarlos. Ahora, agradecer a Elite Sport. Gracias por mandárnoslos. Ya los estaremos usando. Y en Instagram les iré enseñando su rendimiento. Si les interesa más contenido para porteros, chequense todos los videos que tengo. Para que vean, tengo de bastantes guantes. Obviamente, los iremos incrementando. Para que ustedes sepan qué se van a comprar. Y no se saquen de onda. Y piensen que están comprando una cosa y les llega otra. Aquí ustedes van a saber exactamente lo que les va a llegar. Si lo llegan a comprar. Dónde lo pueden comprar. Y absolutamente lo mejor del contenido para porteros. Aquí en Porterología. Ya saben, en Instagram. Arraba Porterología. Y sin más, yo soy Rodolfo. Y nos vemos en algún otro video que vengas. O el siguiente video.